Mis amiguitos, aquí su servidor Alex Day. De cualquier parte podemos filmar. Cuando una persona quiere hacer algo, verdaderamente no hay nada que lo frene en la vida. Ay, campeones, quiero decirles que por lo menos 25 casas he armado desde lavadora, secadora, refrigerador, todo. Le doy gracias a Dios que me dio una familia de cuatro hijos que no los amo. Los adoro con todo mi corazón y quiero decirles que gracias a ello he logrado un nivel de madurez a temprana edad para lograr las cosas que he querido, campeones. No cualquier persona llega a los 14 años de edad a Estados Unidos a empezar de bolero, lustrando calzado y luego después a los 26 años haya ganado su primer millón de dólares. Siempre he vivido una vida de ventas y de emprender empresas, jamás he visto un cheque de nómina que diga páguenle Alex Day la cantidad de por 40 horas trabajadas. Siempre me he esforzado más allá de lo normal, de lo común y todo. Y es importante que sepan todos en la vida, no importa dónde estamos, podemos lograr las cosas que queremos. Pero empezamos, son cuatro pasos. Paso número uno, cuando empezamos como empleados trabajando para alguien más, donde llegamos y les decimos prácticamente a las empresas, oye te vendo mi tiempo, que el tiempo es vida, la vida es tiempo campeones. Oye, no sé qué hacer con mi tiempo, te lo vendo por un salario mínimo. Todos empezamos en la vida trabajando para alguien más. Yo cocinaba pollo para las tiendas de pollo Church's Chicken. Porque, ay, cuando nació mi hijo, mi primer hijo nació cuando yo tenía 19 años de edad. Y de ahí en adelante decidí, campeones, ponerme las pilas, enfocarme en lo que estaba haciendo. Todos empezamos como empleados, número uno, número dos, cuando llegamos a la profesión llamada ventas. Que yo le doy gracias a Dios que conocí la profesión llamada ventas a muy temprana edad. Entonces, cuando ya empiezas en la profesión llamada ventas, ya no trabajas para alguien más. Un vendedor no es un empleado, un vendedor es un microempresario. Ahora, si te está yendo bien, entrena a tres, cuatro, cinco personas a tu alrededor y llegas al tercer paso. Empresario, cuando ya otros trabajan para ti. Pero, ¿te fijaste qué sencillo es? Ahorita desde casita, tú también puedes contratar con una empresa de multinivel y empezar a vender productos online. Y desde casita puedes generar dinero. Tengo una amiga, Jeanette Maravilla, que tiene solamente 28 años de edad, era una mujer frustrada hace algunos, a unos tres, cuatro, cinco años atrás. Dos niños, estaba casada con una persona que no la valoraba y todo eso, se divorció, empezó de a mero abajo y ha sacado su segundo libro. Mi favorito viene siendo El Éxito en Tacones. Porque todos en la vida tenemos oportunidades, pero no las aprovechamos a veces. Quiero decirles que no importa dónde estés, lo que esté pasando, de donde quiera podemos nosotros hacer algo cuando tenemos la sana intención y las ganas de ser personas productivas en la vida. Así es que empezamos como empleados, luego vendedores, cuando otros trabajan para ti y eres microempresario o empresaria. Y número cuatro, cuando el dinero trabaja para ti. El paso número cuatro viene siendo inversionista. Cuando mientras estás comiendo o estás durmiendo, estás ganando dinero. ¿Por qué? Porque otros trabajan para ti. La técnica se llama delegar para crecer. Si tú delegas, creces. Si tú crees en ti mismo, lo puedes hacer. Si no crees que lo puedas hacer, entonces tienes razón. Pero ¿saben una cosa? Vamos a tirarle en grande este 2021 y vamos a alcanzar las cosas que verdaderamente queremos hacer. Y no nos vamos a detener sobre nada. Siempre vamos a estar bien entregados con todo lo que queremos hacer hasta que logremos los resultados que queremos. Y si no, pregúntate de dónde vengo, dónde estoy, pero más importante, hacia dónde voy en la vida. Cuando queremos llegar alto, estamos dispuestos a pagar el precio de la transformación. El precio de la transformación es cuando las cosas no están saliendo como uno quiere y me desespero y me frustro. Pero eso está sacando el ímpetu y está sacando instintos dormidos en el ser humano que no se utilizan en otra manera hasta que te ves obligado a utilizarlos. Y eso te va a convertir en una persona más. Emprende nuevas cosas. Atrévete a hacer las cosas que tanto sueñas hacer. Lo peor que puede pasar es que no pase nada y te quedes como dice la canción My Way. I did it my way. Cuando le hago las cosas a mi manera. Son mis cosas, son mis resultados. Y yo lo decidí, ahora lo voy a disfrutar. Tírala en grande este 2021 y paga el precio de la transformación. Aprende, error, intento, error, intento. Hasta que nos pulimos y logramos los resultados que tanto queremos. De veras, de veras, todo lo que te digo es la neta del planeta y funciona así exactamente como te lo digo. Pero por lo pronto, salud te deseo porque lo demás depende de ti.